Ahora vamos a ver un caso especial de un circuito que vamos a analizar por nodos, pero que tiene fuentes de voltaje. Vamos a ver un nuevo concepto que nos va a permitir simplificar el análisis. Vamos a incorporar fuentes de voltaje, 12 voltios acá. Vamos a tener VV acá. Muy bien, 3.5 amperios. Y vamos a poner la referencia acá. Muy bien, entonces, pues aquí tendremos un circuito que tendremos que analizar dos nodos. La regla es, de la cantidad de nodos que tenga el circuito, este circuito tiene tres nodos. Por análisis de nodos vamos a analizar el total, menos uno. El total de nodos son tres nodos, menos uno. Tenemos que llegar a dos ecuaciones de nodos. Si hubieran cuatro nodos, tenemos que llegar a tres ecuaciones de nodos. Porque un nodo se utiliza como referencia. De acá, nosotros podemos notar algo directo del circuito, antes de comenzar cualquier análisis. El circuito de aquí, de una vez nos dice que VV menos VA es igual a 12 voltios. VV menos VA, ponemos las terminales del multímetro de esta manera y en medio hay una fuente. Vamos a tener que son 12 voltios. Cuando tenemos circuitos con esta topología, y es muy importante que identifiquemos muy bien cómo es esta topología. Esta topología es cuando entre dos nodos hay una fuente de voltaje. Como es aquí el caso, aquí entre estos dos nodos hay una fuente de voltaje. Esto nos permite llegar directamente a esta ecuación. Vean que si hubiera una fuente de voltaje y una resistencia, ya esto no aplica, no sirve. Es otra ecuación a la que hay que hacer eso. Solo dos nodos y la fuente de voltaje que nos permite llegar a esta ecuación. Resulta que esto que tenemos acá es lo que se conoce como un super nodo. Esto es un super nodo. ¿Por qué se le dice super nodo? Porque podemos analizar todo eso que encerré como si fuera un nodo. Por ejemplo, yo puedo venir directamente y plantear la ecuación de que vamos a definir las corrientes que salen. Aquí vamos a decir que sale Ix. Y aquí vamos a poner que sale Iy. Yo puedo analizar eso como un solo nodo. Donde puedo decir que 1.5 menos Ix menos 3.5 menos Iy es igual a cero. Vean que analicé las corrientes que entran y salen de esa estructura circular que hice. Pero eso no es antojadizo. ¿Por qué se puede hacer eso? Esto es una simplificación de proceso. ¿Por qué? Porque aquí por la fuente de corriente fluye una corriente que definamos Iw. Vean como si hubiéramos hecho el análisis por aparte. Para el nodo A hubiéramos dicho que 1.5 menos Ix más Iw es igual a cero. Para el nodo B hubiéramos dicho que menos 3.5 menos Iy menos Iw es igual a cero. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se despeja Iw en cualquiera de los dos y se sustituye. Nosotros al hacer eso vamos a llegar a exactamente la misma expresión de si hubiéramos analizado directamente las corrientes que entraban y salían de ese gran nodo que dibujé que tiene una fuente de voltaje entre dos nodos. Hagan esta prueba. Vean de que esto sustituyendo Iw uno en otro llega exactamente a la misma expresión. Entonces, la regla del supernodo es evitar hacer este trabajo. Ya esto no lo vamos a volver a hacer porque tenemos el concepto de que cuando tenemos una fuente de voltaje entre dos nodos, esa fuente de voltaje nos da de una vez una ecuación. VB menos VA es igual a 12. Y el segundo concepto que tenemos es que podemos analizar esta parte que comprende la fuente de voltaje entre dos nodos como un solo nodo. Donde entra una corriente de 1.5 amperios, sale una corriente Ix, sale una corriente de menos 3.5 amperios y sale una corriente Iy. Para dejarlo ya planteado, pues acomodemos las ecuaciones. La primera ecuación es menos VA más VB es igual a 12. Esta es la ecuación del supernodo. Y esto lo vamos a definir como la ecuación número 1. La segunda ecuación es esta. Pero vean de que todavía tenemos que expresar Ix e Iy. Vean que Ix es VA, aquí VA, menos referencia entre 6. Y vean que Iy es VB, entonces Iy es VB, menos referencia entre 3. Vean que es bien importante poner el voltaje, el nodo correspondiente acá a corriente. Ya con esto podemos hacer la sustitución acá. Y vamos a llegar que menos VA sextos, dígase Ix, menos VB tercios, dígase Iy es igual a 2. Entonces eso es 1.5 menos 3.5, eso es menos 2 y pasándolo al otro lado del igual es 2. Aquí tenemos dos ecuaciones, dos incógnitas. Pues ya podemos proceder a resolver ese circuito. Ya lo que sigue en adelante es carpintería. Lo importante es llegar a estas dos ecuaciones. Vean que el concepto de supernodo es entre dos nodos hay una fuente de voltaje. Y esto es algo pues que tienen que manejar. Entonces con esto voy a dejar el video hasta acá y continuaré con otro ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!